¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a jugar el escondite con Timmy y con Dani y con Morita que soy yo ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Hola, Morita! ¡Hola, Morita! ¿Cómo estás? ¡Qué milagro! Bueno, buenas tardes ¡Hola! 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 ¡Desapareció! ¡Te lo llevaron! ¿Vieron que era una Morita súper larga? ¡Es verdad! ¡Era una Morita muy larga! ¡Era una Morita espagueti! ¡Ya sí! ¡Era un Morita espagueti! ¡Era un espagueti! ¡Verdad que sí! ¡Chicos! ¡Timi! ¡Ay! ¡Ay! ¡Era un espagueti! ¡No! ¡Timi! ¡Me salió el tiro por la! ¡Timi! ¡Perdón! ¡No hagas eso! ¡Puede ser querido! ¡Ay, un falla! ¡Ya está tranquilo! ¡Ya te salvó! ¡Falga el tururo! ¡Vale! ¡Ya está! ¡A ver! ¡Tú escoges, Dani, primero! ¡Si te toca rojo, cuéntas tú primero! ¡Dale, Dani! ¡Ok! ¡Ah, verde! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Timi, tú cuentas! ¡Y la de Tibi! ¡A ver! ¡Rojo! 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 ¡Se está yendo el rojo! ¡Verde! 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 ¡Rojo pa' ti! ¡Rojo pa' ti! ¡Verde pa' mí! ¡Vale, Tibi! ¡Te toca contar! ¿Por qué estás tomando? ¡Uno! ¡Vale, vale! ¡Dos! ¡Ven, Dani! ¡Dis! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Viete! ¡Te estoy viendo, Dani! ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! ¡Tri, tri, tri! ¡Y ya no lo vi! ¡Tri, tri, tri! ¡Dale, Tibi! ¡Ya está! ¡Tri, tri! ¡Vien! ¡Ay, no cogí cohetes! ¿Dónde están? ¡Ay, por favor! ¡Vienen cohetes, por favor! ¡No tengo cohetes! ¡Ay, Dani, toma! ¡Ven acá! ¡No, no te vas a hacer! ¡No te vas a hacer! ¡Madre mía! ¡Se va lloviendo! ¡Dani! ¡Tri, pero tiren! ¡Tri, tiren! ¡Den esos cohetes, por favor! ¿Pero dónde está Dani? ¡No lloradme! ¡No, yo cogí! ¡Pero ya! ¡Dani está por acá! ¡Me estaba buscando a Dani! No, 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 no. Aquí no me encuentran. Tibi, ¿qué pasó? Tío. ¡Vamos! no me van a encontrar técnicos y no tengo fuegos y no tiene sentido alguno que está ahí y dan y dan y muy cerca cerca no iniciativas demasiado cerca demasiado cerca pero pero que lo veo pero si yo no veo demasiado cerca y me dónde estás y me tampoco te veo a ti estoy aquí muy cerca estiraron algo algo de cosas cerca está por aquí cerca cerca está por acá frío frío saliendo por acá que no lo veo aquí aquí Vale, voy Maldad Vale, uno Dos, tres Cuatro, cinco Cuatro, seis, siete Ocho, nueve Diez, ya está Espero que esté llevando cohesas ¿Dónde está? Cinco ¿Y por qué hay una morita acá? No entiendo por qué ¿Y esto por qué se cerró? ¡Eres un tonto! Acaba de morir Danny No, pero no puedo creer A mí miren quién falta A ver, Timmy, tira cohetes, Timmy Dale, Timmy ¡Dale, Timmy! Ahí está, ya tiré, ya tiré No, Timmy, tira cohetes Tiro, 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 tiro Pero no tiene estatus ¿Entonces qué hago? Tirar cohetes Timmy, ¿por dónde está? Los cohetes Sí, tira los cohetes rápido Tira cohetes, Timmy Timmy, tira cohetes Sí Lo veo, lo veo, morita Pero es que, pero, 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 Danny, tú no tienes cohetes Los perdí Danny, tú no tienes cohetes Los perdí Ay, Danny A ver, Timmy, tira cohetes Timmy, tira cohetes Gracias, Danny Eres el mejor Ah, dale, dale, Timmy Te toca contar a ti Te toca contar a ti Me toca a mí Salud Salud ¿Por qué estás? Es que se quitó la playera Por eso le da frío Ya me di cuenta A ver, le voy a dar Uh, verde Qué bueno Otro más Pero Más ¡El extraño! Y más, y más verdes Dale, Timmy Te toca contar Timmy, te toca contar Timmy, no hay problema Uno Dos Corro, corro, corro Otro ¡Listo! Ganamos la partida Los maté Siete Ocho Nueve Diez ¿A dónde están? ¡Puérate! ¡Los voy a buscar! ¡No los veo! ¿Dónde están, amiguitos? De mi corazón Ahí voy, bebé Ahí estoy Oye, mora ¿Has visto a Danny? Morita ¿Hita? ¿Has visto a Danny? Tu cualita ¡Vámonos! Gracias ¡Danny! ¡Danny! ¡Ah! ¡Qué sueño! ¿Cómo quisiera estar en la cama? ¡Pero tira esos juegos protécticos, Danny! ¡Danny, tira esos juegos protécticos! ¿Qué? ¿Danny, qué has hecho con mi cama? ¡Danny! ¡Danny destrozó mi cama! ¡Yo! ¡Yo, tú! ¡Yo me lo voy a hacer! ¡Jo! ¡Yo, tú! ¡Qué leyó! ¡Ay, no! ¡Ay, me equivocé de comiendo! ¡Hola! ¡Me quiero que de comiendo! ¡Qué frase lo mismo! ¡Tví! esto de cama aquí y arregla mi casa tonto voy otra vez a buscar los chicos dónde están escondidos que estamos escondidos ¡No! 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 ¡Pikachu! 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 ¡Mike! ¡Dos! ¡Ah, no! ¡Vamos! ¿Pero por aquí no aparece? ¡Ya deberías estaré mojado! ¿Danny? ¿Dónde estoy? Escucha, tira cohetes, Danny ¡Laguea! Pero, si está aquí ¡Danny! ¿Dónde estás? Según la skin Según la skin Lo vi Lo veo Allá transmitió Ya lo vi ¡DANI! ¡DANI! No hay prueba alguna ¡No llego! ¡Ahí está! ¡DANI! 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 ¡No llego! ¡DANI! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Gigi! ¡Sí! ¡Pisito! ¡Aquí la piscita es el DANI! ¡Gigi por DANI! ¡Arregla mi casa DANI! ¡Porque has roto todo DANI! ¡Toda mi casa la has roto! Bueno pongamos acá chicos Bueno chicos, este ha sido el escondite del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si quieren más escondites con ¡Con Timmy! ¡Con Timmy! ¡Con Timmy! ¡Díganmelo en los comentarios! ¡No olviden dejar su like! Y si no están suscritos ¡Suscribirse! ¡Para más videitos! ¡Así es! Así que nos vemos hasta la próxima chicos ¡Bye bye! ¡Bye bye! ¡Y díganme en los comentarios quién fue el mejor! ¡Bye!